Es un gusto estar acá y poder tramitir a la población, una población tan pujante, y ayudarlos a poder resolver los problemas. Yo digo siempre que nosotros estamos para proveer soluciones. Porque cuando uno tiene una situación en la casa donde la escalera parece que creciera un escalón por día, si la dificultad se acrecienta, bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, para resolverlo estamos nosotros, para que después puedan decir que ahora sí puedo subir y bajar escaleras. Bueno Alberto, me gustó esa mirada, no la había pensado nunca. Es como que el escalón va creciendo, la escalera va creciendo un escalón por día. Es cierto, cuando uno tiene una dificultad, cuando mira al final de la escalera, parece que es la concagua. Bueno, es un tema, digo, porque me gusta pensarlo también así. Justo estábamos diciendo detrás de cámaras que la accesibilidad abarca a un espectro mucho más amplio de lo que por ahí nosotros imaginamos siempre. Claro, cuando tocamos el tema de accesibilidad, yo soy especialista en accesibilidad, estoy graduado en una universidad europea, y por eso uno ha cambiado la óptica. Yo hace 20 años esto no tenía la misma óptica que tengo hoy. Es cierto, me he formado intensamente y creo que esto me hizo ver un mundo diferente. Y los resultados los tengo a la vista. Cuando tocamos el tema de qué es accesibilidad, bueno, por definición podemos decir que accesibilidad es poder llegar a un lugar, poder circular dentro de él, poder usar sus instalaciones y poder salir sin dificultades. Pero no solo una persona que tiene alguna dificultad motriz. Cuando le sirve a una persona con esas dificultades, le sirve a todo el mundo. Y eso es accesibilidad universal. Y ahí pensamos, y lo veo diariamente en los supermercados, por ejemplo, llega una persona en silla de ruedas y lo único que tiene es una señalización que dice que es el espacio para un discapacitado. Pero no es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Qué espacio ocupa esa persona cuando quiere bajarse con su silla de ruedas? Entonces, muy raramente está previsto la distancia entre los autos para que se pueda bajar con una silla de ruedas. Por ejemplo. Entonces, podemos decir que accesibilidad no solamente es hacer una rampa. Bueno, la rampa es una solución de incendio que la mayor parte de las veces no sirve para nada. Porque no fueron programadas, no fueron diseñadas por especialistas. Y resulta que quien la tiene que usar tiene que tener un estado atlético... Considerado. Claro. De competencia casi, diría. Porque vemos rampas con inclinaciones de 20, 30 grados y empujar con una silla de ruedas es muy difícil. Es decir, inclusive he tenido episodios, estando nosotros de casualidad instalando en una institución, que alguien bajaba por la rampa y empezó los gritos porque no podía sostener la silla de ruedas. Es decir, no es tan calculada. Es una ecuación matemática. Es muy simple. Pero hay que estar en el tema. Hay que estar en el tema. Alberto justamente nos va a contar. Estamos hablando de un tema sumamente amplio. Y es importante tener esta mirada que abarque todos los espectros. Porque uno a veces piensa, bueno, vamos a hacer una rampa y listo. O vamos a hacer esta modificación y listo. Y ya está. Pero me gustó esta palabra. No estaban previstas. El hecho de... ¿Cómo previsto? Claro. Por ejemplo, muchas consultas recibo. Una escalera de tres escalones. Una cosa muy sencilla. Que en las construcciones de los años 40, el estilo era, por ejemplo, para ir al hall, había que subir cuatro o cinco escalones. Bueno, cuatro o cinco escalones. Son 80 centímetros de desnivel entre planta baja y el nivel superior. Requeriría, digamos a rasgos generales, sin entrar en muchos detalles, una rampa de ocho metros. ¿Existe lugar físico en una entrada para hacer una rampa de ocho metros? No existe. Sí hoy existen dispositivos que nos permiten resolver el problema sin ese desarrollo de una rampa. Pero cuando la concepción ha cambiado... Hoy todos hablamos de inclusión. En esa época no se hablaba de inclusión. Claro. Es decir, si queremos que una persona se integre, las barreras arquitectónicas que existen, tenemos que superarlas. Este producto que van a presentar próximamente, Alberto, ¿qué disponibilidad, qué disposiciones tiene? ¿Qué oportunidades genera? ¿Qué problemas, como lo que está planteando, soluciona? Bueno, estos son dispositivos que hace muchos años que existen en el mundo porque en Europa la accesibilidad es prioridad. Y allí es como un electrodoméstico. Acá el desconocimiento, inclusive en profesionales, no existe. Hoy ya vamos haciendo camino. Esto es una silla que tiene un carro motor, un asiento, sus controles para manejarlo o bien controles de uso remoto. Lo estamos compartiendo en imágenes mientras Alberto nos va detallando. Ahí está. Perfecto. Por ejemplo, esta es la que se ve en imagen, es una silla de recorrido recto para una escalera recta sin descanso. Esta que se ve es una silla que termina en el primer piso. Justamente por la dificultad de la persona, se tiene en cuenta también la función del asistente que lo tiene que asistir. Entonces, una cosa es el asistente que está con una pierna en un escalón, una pierna en otro escalón, para ayudarlo a transferirse a una silla de ruedas, a estar en la posición como está ahí, donde la silla de ruedas se pone al lado y transferirlo al mismo nivel es muy sencillo. Sin riesgo de caída para nadie, ni de esfuerzo físico desmesurado. Claro, sí, sí. Entonces, estamos hablando de cualquier persona con la dificultad que sea va a poder utilizarlo. Cualquiera. Y yo le diría, nosotros tenemos más de mil equipos colocados en los años que desarrollamos. Y una sola vez tuve que decir que no podíamos colocarlo. Es decir, técnicamente podemos resolver la mayor parte de las escaleras. No puedo decir el 100, pero prácticamente. Bueno, porque digo, me imagino, por lo que veo en las imágenes, es un despliegue que acompaña a lo que ya está construido, digamos. Diga, esto no requiere ninguna alteración edilicia. Lo que básicamente debemos pensar, como se ven en las imágenes, hay dos tipos de escaleras. Escaleras de recorrido recto y escaleras de recorrido curvo. Las escaleras rectas son equipos que son estándar. Lo sacamos del estante y se lo entregamos y lo instalamos. Nosotros vendemos estos equipos únicamente con la instalación por nuestros técnicos. Claro, sí, sí. No es una ciencia oculta, no es nada difícil, pero eso nos garantiza que el equipo va a funcionar fielmente por muchos años. Requiere un mantenimiento o semestral o anual según las características del domicilio. Es decir, la presencia de mascotas o no. Eso es un factor importante en el mantenimiento. Y lo otro son las escaleras de recorrido curvo que se fabrican a medida, no acepta un error de un centímetro. Es decir, que nació para esa escalera y muere en esa casa. Esa escalera es para allí porque está hecha, es un guante. La colocamos exactamente como si hubiera nacido con la casa. Claro. Es de una precisión absoluta. Esto le garantiza a la persona poder subir y bajar escaleras todas las veces que quiera sin ningún esfuerzo. Con respecto al peso, me consultan. Bueno. ¿A mí se adapta cómo funciona? Seleccionamos el tipo de equipo. Hay equipos de 125, 127 kilos. Hay equipos de 140 kilos. Y hay equipos de 160 kilos. Por ejemplo, hemos instalado en un instituto de tratamiento de obesidad un equipo de 160 kilos. Lo cual no quiere decir que si se siente alguien de 170, no anda. Anda, pero más lentamente. Ah, bien. Es decir, no es que de 161 kilos se paró la silla. Es la velocidad óptima, digamos. Claro, a 160 kilos su velocidad es de 8 metros por minuto. Esa es la velocidad óptima. Pero bueno, si uno lo pone a un mayor esfuerzo, es como si en el auto es para 400 kilos y le ponemos 600 kilos. Bueno, andar más despacio. En cuanto a la energía, ¿cómo funciona? Bueno, hay que tener mucha atención en esto. En el mercado en algún momento entraron equipos que funcionaban a 220. Lo cual hoy está prohibido en el mundo por el riesgo. Un cable se pela y se convierte en una silla eléctrica. Realmente. No. Algunos escucho a veces que ofrecen ese tipo de equipos. No, está prohibido. Estos equipos funcionan a 24 voltios con dos baterías internas. Y esas baterías se cargan automáticamente en los puntos de parada. Al final del recorrido o al inicio del recorrido. Donde la silla se detiene sola, porque desacelera antes de llegar, y se detiene, ese es el punto donde está cargando las baterías. Ah, bien. Es sumamente interesante. Funciona por baterías, digamos. Claro. Se va cargando en los recorridos. Claro. Y la precaución que siempre recomendamos a nuestros clientes es que las baterías siempre estén en carga, porque si se cortara la luz, la silla le avisa que se cortó la luz con una señal audible. Usted la apaga para evitar el consumo de batería, porque el equipo se resetea continuamente. Cuando la necesita, la prende, circula en ellas y la vuelve a apagar. Hasta que se restablezca la corriente. Cuando salimos del corte de luz, la vuelve a prender y la batería siempre cargada a pleno. Bien, fantástico. Digo, porque la potencia que tiene que tener por el peso que soporta y las distancias, o también la disposición donde se encuentre, digo, porque por ahí una escalera es más, tienen, no sé, depende del grado que tenga la escalera, también supongo que tiene que ver eso en cuanto a la potencia. Bueno, cada caso es un desafío y cada caso está diseñado especialmente. Nosotros cambiamos a veces las potencias de las baterías de acuerdo al uso. No sé, ustedes si conocen, Bukebus, por ejemplo, la línea transporte fluvial entre Buenos Aires y Montevideo. Nosotros hemos colocado en dos navíos de la empresa que como barco tiene una pendiente impresionante. Bueno, hemos puesto baterías para esa pendiente y para ese recorrido, que es un recorrido muy largo, ¿no es cierto? Como buen barco, ¿no? Claro. Y bueno, están funcionando cada viaje que hacemos los comisarios de a bordo, siempre encantados porque antes tenían que exponerse al riesgo de bajar a las personas en las sillas de ruedas, uno sosteniendo arriba, uno sosteniendo abajo y el escalón lo pueden errar y rodar. Sí, sí, es entendible. En el caso, el peor, que yo creo que generalmente no pasa, pero tarda en volver la energía eléctrica. Usted tiene una autonomía en una escalera de un piso, por ejemplo, de recorrido normal mayoritariamente, 4,50 metros de recorrido en pendiente. Usted tendría una autonomía para 30 viajes. Entonces, frente a una situación que pinte como extendida en el tiempo, bueno, raciona un poco, pero 30 viajes le da para varios días, ¿no? Bueno, me sorprende porque ahora estamos viendo imágenes cuando ya las personas están, podemos decir, a bordo de este producto que próximamente se va a presentar. Estén atentos. Fíjense, va, me encanta también porque va despacito. No sé, yo por a veces pienso, ¿se puede acelerar eso? En el caso, digo, de la persona que por ahí... No. En las escaleras de recorrido recto, la velocidad es única. Sí. En los equipos de recorrido curvo, el equipo solo desacelera en las curvas y acelera en los tramos rectos. La velocidad máxima son 8 metros por minuto, que son las normas internacionales establecidas para este tipo de equipo. Estos equipos, además, tienen cinturón de seguridad. Y en los últimos modelos, si no abrocha el cinturón de seguridad, la silla no funciona. Es decir, cada vez se va agregando normas que hacen a la seguridad del usuario. También, bueno, esto tampoco es la única solución que podemos plantear. Cuando una institución, por ejemplo, en domicilios es prácticamente imposible por las medidas, pero en instituciones públicas, entradas de bancos, de colegios, de clubes, de teatros, nosotros también importamos plataformas para sillas de ruedas, que circulan como las sillas, sobre la escalera, con un sistema muy parecido, con rieles, a batería, todo igual. Lo único que requiere, unas medidas determinadas. Por eso, en un domicilio, los anchos de las escaleras no dan. Pero en las instituciones, que son escaleras muy amplias, perfectamente hemos colocado en muchos colegios, exitosamente. Planteo una situación hipotética. Bueno, estamos en una piscina, antes de plantearle la situación hipotética, ¿en las piscinas también? Claro. Y hemos instalado en complejos deportivos. Nosotros ahí, la verdad que es una gran solución. Inclusive, mire, esto es anecdótico. En una oportunidad, me plantean, en un diálogo con instituciones de una municipalidad, me dicen, no, vamos a hacer una rampa adentro de la pileta. Entonces, yo le pregunto al funcionario si él alguna vez probó moverse adentro del agua con una silla de ruedas con una persona. Es imposible. Se va a deslizar. ¿Cómo se va a sujetar usted? O sujeta la silla de ruedas o se sujeta a usted. No hay forma. Entonces, esto realmente viene a resolver el tema. Hay dos sistemas. El que recién veíamos en imágenes es un sistema hidráulico que se conecta a la red de agua y con la presión que suministra el servicio de abastecimiento de agua potable. Con esa presión puede levantar o descender una persona de hasta 150 kilos. ¿Sistema hidráulico? Sistema hidráulico. Es decir, es un pistón de acero inoxidable donde la presión del agua lo moviliza. Tiene sus controles para subir, para bajar. El usuario disfruta, mire, tengo videos, cómo se sonríen las personas a medida que van entrando en el agua. Y después hay otro sistema que funciona a batería, que es como una pluma que se introduce en el agua a la altura que regulamos. Pero generalmente las piscinas para estos usos tienen un metro veinte de profundidad. Entonces la silla baja como si fuera la silla del comedor. Y uno está sentado en el agua a 45 o 50 centímetros. Es decir, está perfecto. Y eso funciona con una batería que se debe recargar. La opción a veces en las instituciones se eligen las de batería. Es una cuestión de gusto. Nada más. Sí, sí. Bueno, perfecto. Me parece... Todos los equipos que hablamos hasta ahora tienen 24 meses de garantía. Fantástico. Es decir, que no es un problema tecnológico entre decidir en un equipo hidráulico o un equipo a batería. Es una opción. Es una alternativa. A mí me llama la atención esto que decía. ¿Cómo le cambia la vida a la persona? Digamos, parece mínimo pero le cambia un montón la vida. Mire, a veces me preguntan cómo yo me reciclé a esta actividad. Porque yo tenía una actividad durante muchos años en otra cosa. Y por una circunstancia familiar tuve que resolver un problema así. Y bueno, esto cambió mi óptica. Y encontré entonces las dificultades investigando e introduciéndome en ese nuevo mundo. Y bueno, yo digo que la vocación no existe, pero que se hace trabajando. Y hoy yo creo haber encontrado una vocación en esto. Bueno, estamos hablando de la accesibilidad de las personas. Estamos mostrando imágenes en este momento también. Ahí está la plataforma. La plataforma que mencionaba hoy Alberto, que la persona viene, no tiene que cambiarse de una silla a la otra. Directamente, imagino yo, se posiciona, se asegurará ahí. Bueno, el funcionamiento de ese equipo, una vez que uno sube con la silla de ruedas, los flaps, es decir, las rampitas que tiene, se levantan automáticamente y se bajan dos brazos que sujetan a la persona en su posición. Y la plataforma sube todo el recorrido. Y cuando llega, se levantan los brazos y se despliegan las plataformas. Y la persona puede salir con su silla de ruedas. Esto es fantástico. Seguridad, 100%. Esto es fantástico. Y eso que está viendo usted en la imagen es una plataforma que está puesta muy cerca de acá, en una autopista en Asunción, la autopista que va de Asunción a Ciudad del Este. Hicieron los cruces peatonales subterráneos y en esas bocas de acceso a los túneles subterráneos, esta es una de las que se veía recién, es uno de los pasos de esos túneles subterráneos. Bueno, es impresionante, digo, porque seguridad, accesibilidad, en todas sus formas podemos decir, las personas tienen un cambio rotundo en la manera de mover. Un cambio de vida. Calidad de vida. Esto es calidad de vida. En el momento de seleccionar opciones, porque muchas veces la gente dice, bueno, nos mudamos. Miren, mudar tiene tres caras. Primero, desprenderse de la propiedad. Segundo, encontrar una propiedad que se adapte a su necesidad. Pero ninguna de esas dos cosas son las peores. La peor es el trasplante. Empezar a hacer los paquetitos, digo yo, eso es un trasplante. Y no todo el mundo está preparado para superarlo. Además, nos consultan a veces, hace 40 años que vive en una casa, 35, es su vida, es su historia. ¿Cómo va a trasplantar a una persona así? Y si va a lo económico, no hay, estamos, no justifica el mudarse. Claro, sí, sí. Porque es cambiar la concepción, Alberto. Por cierto, decías la calidad de vida. Está bien, vamos a un lugar que quizás tenga las prestaciones que uno requiere para determinada situación. Pero la calidad de vida, al final, en esto que acabas de mencionar, digo, una vida hecha en un lugar, uno ya se siente parte de ese espacio, forma parte de la identidad, su historia. Y bueno, la calidad de vida yo imagino que impacta también de manera emocional en la persona. Digo, estar en un lugar extraño, es un impacto en esos momentos. Y esto forma parte de la solución, realmente. No, hemos desarrollado una alta especialización en esto. Hoy somos consultores de arquitectos e ingenieros que colaboramos honorariamente en sus diseños. Porque si se prevé, aunque no pongan hoy la silla, o no piensen en colocar el elevador de piscina, no importa, pero dejar previsto. Porque a veces pequeños detalles pueden significar o poner una silla recta de recorrido recto o una silla de recorrido curvo, que económicamente tiene una diferencia. Pero ya el desarrollo de la escalera... Que prevea eso. Que prevea eso. Inclusive, mire, hemos colaborado muchas veces en el desarrollo de la escalera. He estudiado mucho el tema de las escaleras. Porque he visto escaleras que no, no... Imposibles, con escalones de diferentes alturas, uno por uno. Todos diferentes, hechas como se pudo. La verdad, a veces la gente hace lo que se pudo. Pero le hubiera costado lo mismo hacerla bien, con solo preguntar. Con solo preguntar. Porque eso no tiene costo, no tiene cargo, no tiene nada. Inclusive le digo en instituciones oficiales del Estado. Me ha pasado. No sé si tiene tiempo, le cuento una anécdota. Sí, sí, sí. En una municipalidad muy importante, de alto poder económico, un día van a llamar a licitación. Entonces, soy una de las empresas invitadas a participar en la licitación. Para un elevador, para personas con discapacidad. Si es para discapacidad, o sea, sirve a cualquiera. Empezamos por ahí, ¿no? Cuando veo el lugar, la reunión con la arquitecta, le digo, dígame, arquitecta, ¿cómo va a abrir la puerta a la persona que viene en silla de ruedas o con muletas? Entonces me dice, no, no, lo llama al portero. Digo, primero tiene que gritar. Segundo, tiene que estar el portero. Porque el portero es una persona. Lo llaman, va, viene, tiene sus propios compromisos dentro del trabajo. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? Digo, esto es una cosa muy sencilla de resolver. Yo le propongo la solución. Por supuesto, como funcionario de un ente estatal, dice, no puedo cambiar el pliego de condiciones, que se yo. Y hoy está puesto, yo no lo pude proveer, hoy está colocado y nadie lo usa. Mire, con una diferencia económica de 200 dólares, que en aquel momento no era un dinero importante, hubieran tenido resuelto un problema que viene el discapacitado y no necesitaría en ese momento que nadie lo ayudara. Porque usted tiene la inversa. Cuando él viene bajando y quiere abrir la puerta, ¿cómo hace? Se queda ahí hasta que... Hasta que don Juan, el portero, se dé cuenta que hay alguien adentro. No, no, son imprevisiones. Solo consulte, nada más. La tecnología nos permite hoy resolver todo. Bueno, eso es algo que, bueno, responde a muchas cuestiones. Hoy estábamos hablando de la accesibilidad, es cambiar la óptica, digamos. Porque si no es como, la idea es que la persona que tiene una discapacidad, la persona que tiene una limitación, una barrera, que no necesariamente tiene que ser lo que siempre pensamos, nos puede pasar nosotros. Voy caminando acá, se me dobla el tobillo y me quedo sin poder caminar por, no sé, un mes. Es temporal, pero uno no puede estar aislado temporalmente. Una fractura, hemos tenido deportistas que tienen, se supone, un estado atlético excelente, se fracturaron con los dormitorios arriba. Bueno, es temporal, algún día el yeso se lo van a sacar. Bueno, lo hemos resuelto, hemos puesto una silla y este deportista, cuando estaba stand-by, pudo subir y bajar a su dormitorio perfectamente. Bueno, es impresionante lo que nos permite la tecnología y creo que es la mirada smart, podremos decir, la mirada inteligente que hay que tener de optimizar todo lo que se pueda y cambiar las ópticas. Y como siempre se dice por ahí, cuando hay muchos sabios, el consejo de muchos sabios, es muy probable que vamos a tener un resultado mejor. A veces tenemos que mirarlo y pensarlo y escuchar un poco más. Claro, y pensar que el tema de las dificultades motrices no son tabú. A los que les toca una situación como esta, tienen los recursos como para facilitarle la vida.